Desde luego todavía nos falta desplegar más la acción. Lo importante también es que este plan de fortalecimiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública se ha hecho acompañar de recursos para capacitar, primero convocar, reclutar, capacitar a nuevos elementos. Y algo que es también importante, el contar con las instalaciones. Ustedes recuerdan, la Policía Federal no tenía instalaciones en los estados, a veces iban a misiones y se tenían que hospedar en hoteles, en campamentos, y ahora se están construyendo las instalaciones para la Guardia Nacional en todo el país.